Es normal que hayan cambios y se vaya adaptando a la situación. Hoy estamos dando más del doble de pasaportes que se estaban otorgando en el año, por ejemplo, 2019. Los sistemas se... Yo quiero preguntar, solamente a Colombia. ¿Cuántos han viajado aquí a Colombia en los últimos días? Miren. Están viajando muchos a Colombia. Están viajando muchos. Casi 300 mil dominicanos viajaron en el año 2023 a Colombia cuando no tienen visa. 300 mil dominicanos. Entonces, es una dirección con una complejidad importante que además tenemos que solucionar y brindarle un buen servicio a los dominicanos. Y eso es lo que andamos buscando. Y usted va a ver cómo, ya con planes que se han hecho desde hace un tiempo y que se van a ir aplicando, incluyendo el pasaporte biométrico que se ha pedido aquí por décadas, y ya está en proceso de licitación, eso va a mejorar significativamente. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a esa situación.